O yoy, o yoy, 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 voy a pasar, yoy, hoy yoy, voy, yoy, voy, yoy, voy, yoy, sé que tú puedes volver a lanzar, yoy, voy, yoy, voy a pasar contigo, sigo un perdón, y voy a lanzar, y voy, voy, voy a pasar, y voy, voy, y voy, 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 voy agarrando, Pasan todas con él, me va a lanzar, a alcanzar, en vez de tu futuro, a la santa, en la cultura, de caminar, venga a parar, en vez de tu futuro, a la santa, en la cultura, de caminar, venga a parar, venga a parar. Pasan todas con él, me va a lanzar, a alcanzar, a alcanzar, a alcanzar, a alcanzar, en vez de tu futuro, a la santa, 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 en la cultura, venga a parar, 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 venga Esa ¡Lo he hecho, suoooooooh! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo! Que pan del mar con tu mamá al salto ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo! Se que a por él, a por la que a las al salto ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Suscríbete al canal!